Comunidad Radio, toda música Y como olvidarte mujer, ya no puedo girl, ya no puedo girl Y no, te rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciendo yo Te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal Y sé que hay tanto soledad, no te voy a fallar Y sé que se va a amar Y tú no se le quiera más de ti Tú no se le quiera más de ti Tú no se le quiera más de ti No te voy a ver, no vamos a tocar y Cuando tú la quieras, siempre lo que te da Y ahora andamos al cuarto Y sé con otro pasa el gato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el gato Y lo hacemos todo el rato 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 Feliz en los cuatro No, 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 no Comunidad Radio Toda Música